Bueno mis príncipes, ahora vamos a hacer un ejercicio complementar en casa, vamos a realizar la página 125 mis príncipes, vamos a encontrar la niña y el niño que vamos a hacer mis corazones lindos, le vamos a pegar los adhesivos, listo mis príncipes y vamos a pronunciar cada una de las partes del cuerpo de la niña y del niño, listo mis corazones lindos y me encantó trabajar el día de hoy y aprender las partes del cuerpo, chao amiguitos